Hola, soy Pablo, soy parte de QEPO, que somos una organización de aquí de Barcelona que, bueno, últimamente decimos que lo que hacemos es algo parecido a la comunicación, comunitaria para la transformación social o algo así. Somos parte también, estamos ahora con Médicos Mundi dentro del proceso de Salud Derecha Acción y, por lo tanto, también un poco detrás de la IPU. Y un poco los compañeros y compañeras me han pedido que un poco acerque o traslade o intente dibujar la perspectiva de comunicación desde la cual trabajamos aquí en QEPO. Y un poco esta idea de comunicación y por qué le llamamos comunitaria y por qué hablamos de transformación social. Y, bueno, un poco el punto de partida desde el cual le hemos ido dando forma a todo esto es un poco la idea de trabajo desde una organización que pretendemos no hacer una comunicación comercial, no hacer una comunicación orientada a difundir y a visibilizar cosas, sino intentar hacer una comunicación que pueda generar cambio social y procesos de transformación. La primera cuestión con la que nos enfrentamos es la idea de reapropiarnos de la comunicación. Un poco de las primeras cosas que nos damos cuenta es que los profesionales de la comunicación, los periodistas, los publicistas, los cineastas, los profesionales de las redes sociales, etcétera, etcétera, se habían como o nos hemos apropiado de la idea de comunicación. Pero a nosotros nos parecía que teníamos que reapropiarnos de eso porque la comunicación es algo como inherente al ser humano. Decíamos, bueno, es que las personas y las comunidades estamos comunicándonos todo el rato, constantemente. Con lo cual, comunicación hacemos todos y todas constantemente en nuestro día a día, minuto a minuto. Y aquí salía la idea esta de todo, absolutamente todo comunica y todo es comunicación y todo pasa por la comunicación. Y eso de repente te abre un montón de puertas porque entonces ya la comunicación deja de ser solo un vídeo o una web o unas redes sociales o un texto escrito. La comunicación es lo que hacemos constantemente y cualquier espacio es un espacio que puedes mirar y observar y trabajar de la comunicación. Una asamblea, un foro, un parlamento, una formación. Esto que estoy haciendo yo ahora mismo aquí es también comunicación. Entonces, después de esta idea de que las personas tenemos que reapropiarnos empezamos a pensar cómo se produce la comunicación desde esta idea de transformación social. Y ahí un poco nos damos cuenta que o empezamos a pensar en los movimientos sociales y cómo los movimientos que han tenido éxito a lo largo de la historia han conseguido ese éxito y cómo la comunicación ha estado ahí. Y un poco observando esto nos damos cuenta que esos movimientos sociales, esos momentos históricos en los que se han producido transformaciones, digamos, de abajo hacia arriba, tienen mucho que ver con el fortalecimiento de las relaciones. En cómo diferentes grupos que pensaban similar o que compartían objetivos de cambio social, necesidades de transformación. Podemos hablar de las mujeres sufragistas con el sufragio universal, podemos hablar del movimiento de liberación negro en Estados Unidos, podemos hablar quizás lo más reciente para mí ahora puede ser el 15M o el feminismo en España. Estamos hablando de movimientos que quizás llevaban muchos años, pero que se produce un momento en que hay un proceso de comunicación que articula y sincroniza, digamos, diferentes grupos, diferentes organizaciones y en ese proceso de articulación, que necesariamente pasa por la comunicación, si tenemos en cuenta lo que estaba explicando antes, en esos momentos de articulación que utilizan la comunicación para articularse, se produce también como un momento de amplificación. Creo que aquí viene esta segunda idea, que la comunicación hay que reapropiarse porque constantemente nos comunicamos, lo hacemos todo el rato en todos los espacios y que parte de la potencia de la transformación social pasa por fortalecer relaciones y tener esta perspectiva, y aquí es donde entraría esta idea de la perspectiva de lo comunitario. Es que la comunicación es inherentemente transformadora, es decir, si esa idea de que el ser humano desde que nace comunica, entonces es como innegable la cualidad transformadora de la comunicación si entendemos la comunicación como esa capacidad que tenemos las personas de relacionarnos, imaginar, crear, pensar y articularnos para construir y darle forma a nuestra sociedad. Entonces, como todo eso se hace con la comunicación como herramienta, la comunicación es transformadora. Entonces, un poco desde aquí, con todo este paraguas, es que nosotros entendemos que se puede trabajar la comunicación desde otra lógica. Quizás estamos como muy acostumbradas a, como ha habido esa apropiación de la comunicación por parte de los profesionales de la comunicación, pues estamos como muy acostumbradas a que cuando pensamos en comunicación, pensamos en una mirada muy limitada de comunicación, ¿no? En redes sociales, en la página web, en difundir, en explicar aquello que estamos haciendo, ¿no? Y no en todo esto de diseñar una estrategia, utilizar la comunicación de una forma efectiva para generar un cambio social, ¿no? Y un poco, nosotros hemos como separado esta idea, ¿no? Y le hemos llamado, digamos, o cuando hablamos de ese tipo de comunicación, nos referimos a una comunicación instrumental, ¿no? Es decir, una comunicación que se usa como un instrumento de difusión, de visibilización, de dar a conocer, quizás, de sensibilización, pero no una comunicación pensada para transformar. Porque yo creo que cuando pensamos en la comunicación como una herramienta de transformación, la comunicación se convierte en el propio proyecto de transformación, ¿no? Cuando la comunicación está pensada, y para mí esto es algo muy clave, que para nosotros hizo como un clic, ¿no? En la manera de entender la comunicación. Cuando la comunicación está pensada como una parte intrínseca del proyecto y se piensa para conseguir, ¿no? Como una herramienta para conseguir esos propios objetivos de transformación, independientemente de si va a llegar a más gente o menos gente, ¿no? Probablemente ahí es donde estamos utilizando la comunicación como una herramienta de transformación social y no como una herramienta instrumental, como un instrumento de difusión y visibilización. Entonces, bueno, con todo esto, digamos, tendríamos como esto, ¿no? O sea, tendríamos como lo que nosotros definimos como las cuatro características de la comunicación desde esta perspectiva, que es que la comunicación es comunitaria porque se basa en fortalecer las relaciones hacia adentro de la comunidad. Aquí podríamos entrar en una cosa que la usamos mucho para trabajar, que es las esferas de comunicación o en qué ámbitos funcionamos en la comunicación, pero podemos trabajar, y ahora me extenderé quizás un poquito con eso, pero podemos trabajar la comunicación de nuestra comunidad, es decir, hacia adentro del proyecto, del movimiento, de la organización, etc. Podemos trabajar, que es un ámbito muy olvidado, que nunca se trabaja en la comunicación, que es la red, ¿no? Es esa articulación alrededor de movimientos y podemos trabajarla desde una perspectiva estratégica y articulando nuestras comunidades. Y, por lo tanto, también tiene una lógica comunitaria ese trabajo de comunicación en lo que sería la red y hacia el público exterior, pensando que... o aquí intentando romper la idea de público. desde una lógica comunitaria. Y desde ahí, hacia afuera, cuando trabajamos la comunicación hacia afuera, también podemos pensarlo de manera comunitaria y, entonces, dejar de pensar en públicos desde esta idea unidireccional y empezar a pensar que lo que hacemos cuando comunicamos hacia afuera es comunicarnos con otras comunidades de personas comunicadoras que también se van a comunicar por su lado, ¿no? O sea, por su parte también va a haber comunicación. Si visualizamos eso que nosotros le llamamos el mapa de actores o de comunicación y vemos las diferentes esferas, veremos que la parte central está formada por el área de comunicación interna hacia dentro del movimiento o del proyecto o de la organización. Aquí eso es escalable como uno quiera, ¿no? Pero tenemos esta parte interna, tenemos la externa, que es la de la red, que es la segunda capa, y luego tenemos la pública, que es la que está más afuera, que es a lo que normalmente le llamamos comunicación, olvidando las otras dos muchas veces. Y por último tenemos esta de lo que nosotros le estamos llamando la comunicación distribuida o viva, que es la que está en los márgenes fuera de todo esto, ¿no? Sobre cómo llevar a la práctica todo esto que acabo de explicar, ¿no? Es decir, para mí lo primero es darle a la comunicación el rol que se merece dentro de la organización, del proyecto, de los objetivos y del trabajo del movimiento. Hay que darle el espacio que toca la comunicación, que es un espacio central y estratégico. Las reuniones son un espacio de comunicación y hay que cuidarlas, hay que definir los objetivos, hay que trabajarlas como tal, ¿no? Entonces, si entendemos eso, a partir de ahí para mí el siguiente paso es, ¿vale? Vamos a definir los objetivos. Es decir, necesitamos saber qué es lo que queremos cambiar. Quizás en cada país es diferente, quizás en cada región, quizás en tal, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a intentar cambiar? ¿Qué es aquello que queremos? Y ahí tiene que haber un objetivo real, ¿no? Algo viable, ambicioso, porque queremos cambiar el mundo, sí, ambicioso, pero viable, no imposible. Y a partir de ahí, lo siguiente es articularse. Articularse y explicar, relatar, dar a conocer, etc. Ahí viene la parte un poco más instrumental, pero lo primero es pensar cómo vamos a articular las relaciones que nos permitan conseguir esos objetivos. Y ahí es donde viene la estrategia. Es decir, ¿qué acciones? Y entonces sería lo siguiente. Hemos definido el objetivo, hemos definido el quién y ahora necesitamos definir qué acciones hay que hacer para que ese quién se movilice para conseguir ese qué, ¿no? Entonces ahí viene el, pues vamos a diseñar qué estrategias, a partir de qué acciones, cómo vamos a hacer que se produzca ese movimiento, ¿no? Yo creo que ahí también hay un proceso de volverse a empoderar y no se trata de ser brillantes o meter nuestro mensaje y nuestro discurso a toda costa, porque de lo que estamos hablando es de articular relaciones, ¿no? De fortalecer relaciones, de articularlas y fortalecerlas y cuidarlas y hacerlas grandes, ¿no? Y compartir. Y ahí no es solo la cuestión de qué mensaje les queremos dar, sino también qué mensaje tienen ellos para nosotros, ¿no? Es decir, y aquí va tanto de hablar como de escuchar. Por eso ya la comunicación, ya no hablamos de públicos. No son un público al que hay que tirarles un mensaje en la cabeza a ver si les entra. Es otra comunidad. Es otra comunidad que tendrán sus ideas, tendrán sus objetivos, tendrán las necesidades. Lo que necesitamos es acercarnos y dialogar, ver qué posibilidades hay ahí de articular un proceso juntas, de que se sumen, de ver si compartimos los objetivos. Y si no compartimos los objetivos, ¿cuáles son los suyos? También necesitamos abordar y entender que en los procesos de transformación, si queremos vertebrar y articular un movimiento amplio con capacidad de cambio, necesitamos relacionarnos con... O por eso ya hablaba de sincronizarse, ¿no? Yo creo que hay una idea muy potente que no pasa necesariamente, quizás venimos de un momento de la historia en que el pueblo unido jamás era vencido. La idea de la unión era el eje central de las izquierdas y de la transformación social, ¿no? Todo tenía que estar unido en una gran internacional o en un no sé qué o en un no sé cuántos, ¿no? Y yo creo que hay una lógica de superar eso ahora mismo, a mí me parece mucho más interesante, y ir hacia una lógica de la sincronización, ¿no? De entender que somos partículas y comunidades mucho más diversas, mucho más ricas, con miradas diferentes y diversas, y que pasamos por momentos de sincronización, ¿no? Y esos momentos de sincronización y articulación son los que tienen la capacidad de movilizar a muchas personas, a muchos colectivos, y generar la fuerza que necesitan los procesos de transformación, ¿no? Y ahí nosotros somos un actor más y tenemos que sentirnos parte de ese ecosistema, pero no pensar que nosotros como organización vamos a cambiarlo, porque, ¿no? En la guía de A Practical Guide for Communication, for Communication, de Vida Salud y el People Health Movement, ¿no? Se habla de no nos hagas vernos como unos héroes solitarios, ¿no? Y esa lógica de esto es un proceso de transformación mucho más amplio, hay muchos actores, hay diversidad, y tenemos que articularnos, y eso pasa por fortalecer relaciones, ¿no? Yo creo que es eso, necesitamos reapropiarnos de la comunicación y pensar con ambición.